¿Viste frente a Victoria Villarreal? Es la primera vez, nos saludamos recién por primera vez. ¿Y qué pasó con ese cara a cara? ¿Cómo te sentiste y cómo se sintieron ambos? Porque, a ver... Mirá, yo ante todo tengo que decir que yo valoro que el habiendo integrado una organización armada que cometió crímenes muy graves, gravísimos, y que hasta el día de hoy siguen impunes, yo valoro un montón que haya dicho la verdad, que es que los 30.000 no son verdad. No hubo 30.000 desaparecidos en este país. Entonces, valoro que una persona, enfrentando a su propio sector ideológico, tenga la valentía de decir, yo fui el que inventó este número, porque este número ha sido la grieta de nuestro país y ha sido el que hemos discutido en los últimos 38 años de democracia. Entonces, la verdad que no convalido su pasado, por supuesto, no estoy de acuerdo con él. De hecho, quiero justicia, quiero verdad, quiero reparación para las víctimas de Montoneros, de LERP y de las demás organizaciones terroristas, pero tengo que valorar a una persona que enfrenta el discurso políticamente correcto y dice la verdad, que es lo que yo dije también antes. O sea, los 30.000 es mito. ¿Cómo fueron estos días? Si bien usted ya lo había dicho, lo había esbozado la braña en algún momento, ¿cómo fueron estos días? ¿Fueron días difíciles para usted? ¿Después de la conversación acá? Sí, ¿qué tuve? No, no, todo lo contrario. Para nada. Fueron días donde recibí muchísimos llamados, no tuve ninguna agresión en la calle. No, todo lo contrario, me sentí muy feliz. Pero quería agregar algo a lo de la doctora y es que yo también estoy de acuerdo que tiene que haber otro monumento para los muertos del otro lado. Porque si nosotros no ponemos en el mismo nivel la guerra que hubo, estamos discriminando a un sector y eso no es correcto. Quería decir eso. ¿Repita eso cómo es? Yo creo que también tienen todo el derecho del mundo las víctimas, las víctimas que no fueron de las organizaciones armadas ni militantes, tienen derecho a tener su monumento y si queremos ser justos, también en la costanera y dejar un espacio en el medio que ese espacio fue la grieta. O sea que coincido con ella que hay que reivindicar también a los muertos del otro bando. ¿Y sus víctimas? ¿Sus propias víctimas? ¿La de ustedes, la de Montonero? Usted no puede decirme si es mi víctima porque no conoce realmente qué hice yo. Ya el otro día tuvimos una fea discusión con una pregunta morbosa. No caigamos de vuelta en eso. La organización de la cual usted integraba es mucha de las víctimas, produjo mucha de las víctimas a las cuales se refiere, Victoria. Le voy a dar la razón a usted, pero no por usted, sino por la señora. Porque ya el otro día hubo una pregunta muy morbosa que no me gustó. Entonces, lo que vengo acá es para explicar por qué no hay 30.000 desaparecidos, no a una discusión. ¿Y qué podemos agregarle? La Breña, está bien, tomemos esto para hablarlo con altura. Usted el otro día nos contaba esto de que usted le puso el número a los desaparecidos. Exactamente. ¿No puede agregar algo más? ¿Le puede contar a la sociedad que lo está viendo en gran número o algo más? Porque muchos se han quedado con necesidad de saber algo más. Bueno, cómo no. Si usted me permite, me da unos mil claros. Exactamente. A ver. Bien, nosotros tuvimos tres informes oficiales. El primero fue en la época de Alfonsín, la CONADEP, en el Nunca Más, que nos da un total de desaparecidos de 8.961. después tenemos en el 2006 el segundo, que es el del doctor de la Secretaría de Derechos Humanos, el doctor Kirchner, que nos da la cifra de 7.098 desaparecidos y 1.279 muertos. Un total de 8.368. Ya vemos que en relación al primer informe hay menos desaparecidos. Ya no están en la lista. En la tercera, que es durante el gobierno de Cristina Kirchner, en el 2015, la RUPTE, que, digamos, investiga a las víctimas del terrorismo de Estado, da como desaparecidos a 7.018 y 1.613 muertos. Un total de 8.631 muertos y desaparecidos. Es decir, que desaparecidos hay 7.000 en el último informe, 7.098 en el anterior y 8.961. Esas cifras que faltan, ¿dónde están? ¿Se les pagaron a esas personas? Y si usted suma estos totales, jamás da 30.000. Pero es curioso que si yo sumara los detenidos y los exiliados, llegaría casi a 30.000, pero no desaparecidos. Los desaparecidos en ningún momento superan los 8.000. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta, Labraña? Porque después de la conversación que se mantuvo acá, bueno, ese mismo momento, lo estábamos diciendo, hay mucha gente que está discutiendo esto, y un colega me mandaba que cuando se desclasificaron algunos documentos de Estados Unidos, la inteligencia chilena había aceptado que en la Argentina, en un intercambio de documentos con Estados Unidos, había habido 22.000 desaparecidos y contando solo hasta 1978. ¿Eso no es prueba de que hubo mucho más de lo que usted está contando? Yo quiero que la única prueba es, la única verdad es la realidad, ¿no es cierto? La realidad es que hay tres informes oficiales de distintos gobiernos, del doctor Alfonsín, de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, que dicen lo contrario. Por lo tanto, si hubiera 22.000 desaparecidos, ¿dónde están? ¿Dónde están los familiares desaparecidos? Los nombres, ¿por qué no aparecen en el padrón electoral como aparecen estos desaparecidos? Nadie reclamó. Con la crisis y la miseria que vive el país, ¿no va a haber una familia que va a reclamar por un muerto o una novia o un conocido? ¿Y cuántas indemnizaciones se pagaron? Porque usted habló de indemnizaciones de 125.000 dólares. ¿Cuántas se pagaron? ¿30.000 o menos? Yo querría aportar algo. Ya voy, Victoria. Dos cifras. Dale, dale, dale. Dos cifras más, nada más, de las que dice Labraña. En el Parque de la Memoria hay 8.751 nombres, pero entre esos nombres hay víctimas del terrorismo que se le cargan al Estado, como Laura Ferrari, que muere por un coche bomba puesto por montoneros el 8 de septiembre del 75 y que figura asesinada por el Estado. Entonces, el Parque de la Memoria, además de los nombres que tiene, que son 8.751 y que tiene personas que murieron en combate, además incluye a víctimas del terrorismo que fueron asesinadas por terroristas y no por el Estado. O sea, un fraude total. Pero además de eso, y yendo a tu pregunta, nosotros tenemos registradas que las indemnizaciones que se pagaron por la ley 24.411, que es la de los desaparecidos, son 7.907. Pero después además están las indemnizaciones por la ley 24.043, que es la de los detenidos. Son muchos millones de dólares. Quiero saberlo, son muchos millones. Son 125.000 dólares por cabeza. Exiliados va por otra ley, pero la de los detenidos, sí, sí, hay un montón, hay un plexo enorme de leyes que reparan. Pero no muertos. La de los detenidos, que fueron personas detenidas, como por ejemplo el actual Ministro de Defensa. El señor podría haber cobrado si quería también. Usted estuvo detenido. Estuve detenido, sí. ¿Y podría haberse acogido a esa indemnización? Estuve detenido, su auxiliado. Sí, claro. Ah, la podría haber cobrado y no la cobró. No, no, no me corresponde. A un Estado a que yo combatí, a una sociedad a que yo ayudé a destruir en un momento, ¿por qué le voy a pedir que me pague la niña? No, no, pero no es que se lo pedía a usted. Esa fue una discusión que se dio la braña a fondo porque yo recuerdo en algunos de los momentos donde se iban votando estas sucesivas leyes de las que hablaba la doctora recién que algunos decían, muy indignados, yo milité, tomé las armas o no, pero participé de organizaciones y eso viene sin beneficio de inventario. Yo tomé una decisión y bueno, y es lo que fue. Otros decían, bueno, a mí me corresponde, a mí me corresponde y fue una discusión asordinada que por ahí no reflejamos en aquel momento, años 2004 a 2012 más o menos y por ahí le pregunto a usted que fue un protagonista y que lo que pasaba con sus excompañeros de armas. Si usted tiene vínculos y lo hablaba con ellos. No, no tengo vínculos, bueno, conocí muchos en el exilio, en el momento de Malvinas nos unimos, muchos nos ponemos a encontrar, fue ese momento de Malvinas nada más, pero muchos de ellos sí volvieron y cobraron, inclusive cobraron y cobraron viviendo allá y siguen viviendo. Incluso hay gente que ha cobrado más de una vez. y venimos. Más de una vez. Y te voy a dejar picando.